Continuamos, inmediatamente nos trasladamos hasta la terminal de buses, se encuentra Noemí Magné para comentarnos si las salidas están normales a los yungas. Noemí, buenos días, adelante, te escuchamos. Buenos días, Grecia, así es como tú lo has mencionado, nos encontramos exactamente en la terminal de buses. Entonces, las salidas hacia los yungas, ¿cómo se encuentra? Mayor detalle, me encuentro con el superoficial Ramos. Su oficial, bienvenida a TV, por favor, coméntenos cómo se encuentran las salidas, los controles respectivos, también por la unidad de tránsito. Hola, tira audiencia, muy buenos días y constantemente con estas vacaciones que estamos entrando desde hoy y estamos con la defensoría, estrictamente con los controles a los señores usuarios, indicarles que hagan sus trámites de la defensoría, no tengan problema aquí en las salidas de la terminal, sería eso. ¿Se están realizando los controles hacia los menores de edad también que están realizando? Sí, hacia lo que están saliendo, hacia Karenavi. Siempre, estrictamente, cada mañana, cada salida, estamos controlando las salidas de los menores. ¿Se está intensificando estos mismos controles, teniendo en cuenta que desde esta jornada ya ingresan a vacaciones? Sí, obviamente, eso estamos controlando y a veces vienen los refuerzos de otras unidades también en las tardes y estamos constantes con las, estrictamente. ¿Y el resto de semana se ha registrado quizás algún inconveniente en los controles? Sí, sí, obviamente estamos con eso y hemos derivado a la defensoría. ¿Las recomendaciones también para los padres y los viejos? Sí, los padres y las mamás siempre saquen de la defensoría, no tengan problema aquí en las salidas en la terminal de buses. Perfecto, muchas gracias, Oficial. Ahí está el informe por parte del organismo operativo de la unidad de tránsito en relación a las salidas que se están realizando hacia el norte de La Paz y también los controles correspondientes hacia algún menor de edad que esté realizando algún tipo de viaje. Y como ya lo ha mencionado, que los mismos padres deberían de realizar ese trámite, los permisos, teniendo en cuenta también que ya los padres van a querer realizar estos viajes constantemente porque ya los estudiantes han entrado a un receso pedagógico durante dos semanas y de esa manera también que se intensifican los controles en las diferentes terminales de la sede de gobierno, Grecia. Muy bien, le agradecemos, Noemí Magne, como ustedes pueden ver en imágenes, hay operativos de control que están realizando los policías con el permiso correspondiente y también para que los menores de edad puedan viajar. Y esto es lo que sucede en la terminal de buses, las salidas están totalmente normales en la terminal Minasa. Continuamos con más, nos vamos hasta Cochebamba.